Así fue la divertida fiesta de cumpleaños de Carlos Adián con rostros de Telemundo y Univisión. El copresentador del programa En Casa con Telemundo celebró el fin de semana en Miami con una gran fiesta con temática de vaqueros, su cumpleaños número 28. Música en vivo, un toro mecánico y comida deliciosa. El copresentador de En Casa con Telemundo, Carlos Adián, celebró el fin de semana en Miami su cumpleaños número 28 con una espectacular fiesta con temática de vaqueros, a la que se hicieron numerosos rostros televisivos tanto de Telemundo como de Univisión. El talento de Telemundo posó así de enamorado y feliz junto a su esposo, el ejecutivo de televisión Carlos Quintanilla. La copresentadora del programa Primer Impacto Univisión fue uno de los muchos rostros televisivos que dijeron presente en el festejo. La compañera de Adián en En Casa con Telemundo no quiso perderse la divertida celebración. La copresentadora del programa Hoy Día y En Casa con Telemundo llegó acompañada de su pareja, el influencer estadounidense Ryan Proctor, con quien se comprometió en octubre de 2023. La periodista de Despierta América Univisión, Astrid Rivera, es muy amiga de él desde hace unos años, quien también no quiso perderse esa celebración. El sabor dominicano no faltó en el cumpleaños de Carlos Adián con la presencia de la carismática influencer y presentadora de Telemundo Chiqui Bombón. La panelista del programa Siéntese Quien Pueda Univisión, Alejandra Jaramillo, y su pareja Beta se divirtieron de lo lindo durante la celebración. Mi cumpleaños fue único, escribió el cumpleañero desde su cuenta de Instagram al término de la fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias!